La Casa de los Famosos. Antes de que Dania se fuera de intercambio, dejó ver su antipatía y muchos consideran envidia a Madison. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como bien se sabe, Dania en este momento ya no se encuentra en la Casa de los Famosos, pues está de intercambio con Big Brother Brasil. Pero antes de que esto ocurriera, tanto materialista como Dania, se la pasaron criticando a Madison por la forma en que se estaba comportando en las últimas horas. Y justamente cuando Madison iba a entrar al Zoom, abrazó a materialista, pero Dania no perdió momento para barrerla con la mirada de pies a cabeza, mostrando de esta manera su antipatía o lo que muchos consideran en redes sociales la envidia que le podría tener, pues prácticamente Madison pocas veces ha tenido una conversación con Dania para que tenga algo en contra de ella. No obstante, obviamente cuando Madison la volteó a ver, Dania disimuló y le dio un beso en la mejilla, pero el público más atento se percató de esta mirada fulminante, dando a entender que Dania realmente no tenía un motivo importante para tener un rechazo contra esta concursante, y que de cierta forma tal vez también Dania esté en personaje cuidando su imagen para de esta manera tener empatía con el público. Cualquiera que sea el caso, de momento, estas dos participantes no tendrán contacto, pues Dania por ahora no se encuentra en México. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.